Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita te entregué mi amor Hola, soy Ana Lucía, integrante de Corazón Serrano y quiero enviar un saludo muy especial para el soldado del Ejército del Perú decirle que lo admiramos, que lo respetamos muchísimo por su apoyo a la población le mando muchos besos y muchas bendiciones Cintura, observa los movimientos de Lucía Urbina en... ¡Eso! ¡Eres tuyana pa'l mundo! La marca de la cumbia en todo el Perú es caribeña ¡Caribeña! ¡Corazón Serrano! ¡Díselo! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero 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 Salva los movimientos de la chica de Corazón Serrano. Radio La Carimena, si suena. Por todo el Perú. Eres tú lo que más quiero. Eres tú lo que más amo. La razón de mi vivir. Lo que Dios puso en mi camino para ti. La razón de mi vivir. Lo que Dios puso en mi camino para ti. Tiene sabor a chocolate que me gusta. Tiene sabor a caramelo que prefiero. Tiene sabor a chocolate que me gusta. Tiene sabor a caramelo que prefiero. Tiene sabor a caramelo que prefiero. Y como el vino son tus besos, el agocito hace su amor Sabor a miel, sabor a miel Y como el vino son tus besos, el agocito hace su amor Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel